En conferencia de prensa, la Federación de Taekwondo de Nicaragua dio a conocer detalles de las próximas actividades para este deporte tanto a nivel nacional como internacional. Una delegación de atletas estarán en un campamento de capacitación en Colombia y Granada, la Gran Sultana, albergará un campeonato nacional de esta disciplina deportiva. Ya estamos preparándolo para viajar a la hermana república de Colombia a partir del 20, este viernes 20, y estaríamos regresando el 13. Vamos a viajar con seis atletas con un objetivo único. Es preparación en víspera a un clasificatorio que vamos a tener en la hermana república de Santo Domingo, Dominicana, donde queremos participar con unos ocho atletas en este clasificatorio. Y bueno, lo dieron la noticia de la noche, pues, de que no teníamos sede, gracias a Dios, pues, va por la vida presencial. Y ese es el objetivo fundamental ahorita, estar en Colombia, en esta base que tenemos, por la parte de lo que se refiere al combate. Y después, pues, estamos ya listos, del primero al 15 de marzo para el evento abierto a Estados Unidos, donde también ahí los muchachos se están preparando. En el caso, pues, especialmente, tenemos atletas ya ahorita con mucha experiencia en lo que es el PUNCE. Tenemos un atleta que es Eliana Ortega, Francer Álvarez, por ejemplo. Son atletas ya con mucha experiencia en lo que se refiere al PUNCE, y esperamos que vamos a tener buenos resultados en este evento. Y lo nacional, pues, el día 28, el último domingo de este mes, tenemos el campeonato nacional, estamos llamando en Granada, y donde va a participar, pues, todo lo que se refiere a los departamentos y las academias del país. David Robleto es joven de edad, pero ya con experiencia en torneos internacionales. Él comenta sobre el campamento en Colombia y los torneos internacionales donde tendrá participación. Bueno, va a ser una buena oportunidad para ver el nivel que tenemos. Creemos que tenemos muy buen nivel al nivel nacional. Va a ser una oportunidad para ver quiénes son los atletas con los que nos vamos a encontrar ahorita, porque ha habido muchos bajones a nivel de combate. Creemos que va a ser un buen paso para ver los clasificados para Tokio 2020, ya que combate siguiendo en las Olimpiadas. Los Juegos Panamericanos Sub-20 va a ser una oportunidad para, si ganas oro, ir a los Juegos Panamericanos 2012 en Chile. Entonces, creo que va a ser una competencia fundamental, muy difícil, pero muy grata. Somos Nicaragua al final. Creemos que tenemos buena oportunidad ya que nadie se está moviendo a nivel internacional y nosotros también igual. Entonces, vamos hasta el mismo nivel técnico-táctico y todos vamos por todo ahorita. David, te va a ayudar mucho la experiencia que ha venido acumulando. Más allá de que sos joven, tenés un recorrido importante dentro del taekwondo. Bueno, en todos estos momentos que estamos viviendo, que son momentos difíciles de pandemia, creo que me puedo mantener muy bien a nivel nacional y internacionalmente también. Hemos tenido mucho intercambio entre ambientes online, con otras selecciones, selección de Chile, Cuba, aquí con Nicaragua, capacitaciones. Creemos que la experiencia es lo que va a valer en estos campeonatos, en estos momentos, ya que la preparación va a ser siempre a nivel nacional, pero que con nuestra ayuda y con la ayuda que podemos brindarle a los nuevos atletas que están subiendo para esta competencia, podemos resolver y ganar muy buenas medallas para el país. Elian Ortega es el mejor exponente en la categoría de punce a nivel nacional. Él participará en el US Open de taekwondo que se efectuará de manera virtual. Elian, el año pasado, ganó medalla de oro en este mismo evento. Sí, claro. Como hemos venido viendo en los últimos meses, el taekwondo nunca paró, el punce nunca se detuvo porque se dio la modalidad en línea. Lastimosamente, este primer campeonato va a empezar en línea, pero ya se viene hablando de que ya después de este, los siguientes campeonatos como el Abierto de México van presenciales. Entonces, esto no es más que una buena noticia, porque ya empiezan los campeonatos este año y obviamente tratar de conseguir los mejores resultados que se puedan. ¿Cómo está la preparación, Elian? Sabiendo que siempre te exigís al máximo y buscando esa posible medalla. El año pasado, en el campeonato presencial, yo obtuve medalla de oro. Entonces, me siento un poquito presionado de repetir el resultado. La preparación, vengo saliendo así de unos meses de vacaciones que me di, pero justo en esta semana acabo de coordinar con la persona que me va a estar asistiendo como entrenadora. Es una campeona mundial de México, entonces esperamos que con esta asistencia poder dar el mejor resultado. ¿Qué te ha parecido el trabajo de la federación? Porque van atletas también a capacitarse a Colombia. ¿Se está trabajando en pro del desarrollo del deporte? Siento que como taekwondista yo no me fijo solo en mi modalidad, sino que en lo que me fijo es que estar dando medallas para Nicaragua, y que es lo más importante. Entonces, el simple hecho de ver que como taekwondo, como federación de Nicaragua, estamos haciendo grandes movimientos con campeonatos nacionales y participación en campamentos, campeonatos internacionales, me llena de felicidad y orgullo saber que estamos moviéndonos para darle medallas a Nicaragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!